Hola, soy Lavaz Baty de nuevo con vosotros. Hoy para contaros una cosa que me ha parecido preciosa, que es el himno sumerio de hace 3.400 años que han conseguido musicar, que eso es dificilísimo. Yo creo que es amorreo. Lo que pasa es que los sumerios realmente fueron descubiertos bastante tarde. Son los primeros que nos dan un código, un patrón de comportamiento, o sea, un derecho, nos dan escritura. Siempre hemos tenido a los griegos y a la antigüedad griega, que es indoeuropea, como la referencia de la cultura. Pero realmente sumer, creo que le volveré a hacer otro programa a sumer para contaros con más detenimiento quiénes eran los sumerios y que solían utilizar el acadio. Esta partitura musical está en acadio, pero realmente, que era como una especie de lengua franca, pero realmente es amorrea, yo creo, porque a veces estoy especulando. Los amorreos es un pueblo que está entre Turquía, yo creo que venían de la Anatolia, donde están los kurdos. Entonces es muy difícil conseguir hacer excavaciones en esa zona, porque tener en cuenta que esta música es de hace 3.500 años y se tenía asociado desde la antigüedad la música como algo divino. Por eso Zeus toca la lira, todos los dioses tocaban algo. El dios africano no sé quién tocaba lo del tambor. Todos, porque la música y lo divino. Después tendremos en la magna Grecia, nuestro Pitágoras, que dirá que entre el ritmo había una serie de pies griegos que eran dáctilo, anapesto, jambo, y no me acuerdo el otro, que a veces como nosotros decíamos... Bueno, pues la poesía se elige en torno a esos pies, o sea, las obras de teatro y la poesía y la música se elige en torno a un patrón común. Por eso los griegos aplaudían así y iban controlando con el pie y cuando se le olvidaba al que estaba en el teatro recitar bien, daban con el pie fuerte porque se estaba saliendo del... Nosotros lo hacemos también con nuestras sílabas tónicas y átonas, ¿no? Marcamos el pie, jambo, anapesto, dáctilo. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Bueno, y diciendo estas palabras, solamente deciros que este himno realmente es amorreo. Que lo mismo que los americanos que vienen de los puritanos, del My Flower, de determinadas zonas, porque el resto viene de los españoles y los franceses, cuando cada vez terminaba arraigando, tienen acción de gracias que es al final, digamos, de la cosecha. Pues esta gente, este canto es también después de la cosecha, hace 3.500 años, y lo que festejaban también era estar vivos, era la alegría de estar vivos y, en fin, y de ser felices. Bueno, y ahora se lo cuento un poquito porque ya he hecho una pequeña introducción. Hacer música es uno de esos rasgos humanos que se pierde en la noche de los tiempos, está llena de misterios. Y es que no existe evidencia que nos digan exactamente cuándo fue la primera vez que se hizo música, puesto que la música en Occidente es más rítmica, pero si te vas a Oriente no están tan tiranizados por el ritmo, la racionalidad del ritmo occidental. Bueno, pero no sabemos realmente cuándo se inicia una canción, cuando alguien silba la primera melodía, o se generan los primeros sonidos rítmicos que luego se pueden reproducir, de lo que hoy conocemos como música. Pero lo cierto es que los dioses y las diosas y muchas religiones mitológicas están asociados a la música. Su origen se remonta a miles de años atrás, según los investigadores, los musicólogos, y se conocen indicios de que las primeras civilizaciones de África, Europa y Asia ya cuentan con instrumentos musicales y con música en su forma de vida cotidiana. Algunos instrumentos, la verdad es que nos alegra la vida, pasa como la literatura, el que te cuente un cuentecillo te deja como suspendida, ¿no? Eso yo lo pienso en la gente que hacía tabaco en Cuba, ¿no? Que eran analfabetos y entonces leían historias, ¿no? Estaban muchísimas horas haciendo puros, ¿no? Y entonces por eso uno de ellos le pusieron Montecristo, porque narraron la historia del conde de Montecristo y lloraron todos de lo bonita que era, de Alejandro Dumas, ¿no? Y yo me la imagino todas con esa sensibilidad, liando puros y oyendo historias. Alguien que leía cuentos, alguien que leía historias. Bueno, todo esto ha sido hallado en excavaciones arqueológicas que remontan hace 35.000 años. Los amorreos tienen, me parece que es la cultura de Mitanni. Realmente su idioma es muy mal conocido y ellos solían escribir en sumerio. Pero se sabe de los amorreos por la Biblia, se sabe de los amorreos por, digamos, diferentes fuentes filológicas. Bueno, como comprenderéis, mira, este texto que estoy hablando hoy fue realmente un descubrimiento de los años 70 que posteriormente, porque la arqueología es una cosa, pero engloba muchísimas disciplinas, ¿no? Entonces, posteriormente han sido los musicólogos, entre, digamos, traductores, los asiriólogos, traductores, etc., los que han llegado a la conclusión. Bueno, y es un artículo que se ha publicado en una revista norteamericana y es interesantísimo, porque han conseguido ponerle música. Bueno, hace 35.000 años. Bueno, en aquel entonces muchos creen que es una creación divina. De ahí la relación que aún se mantiene con lo que sabemos acerca de la mitología antigua, a la cual todos los dioses solían tocar algún instrumento musical. Dice una historiadora musical que se llama Laura Dallman a una revista especializada que se llama The Conversation. Dice, si nos fijamos, en la música a través de ella, a través de la historia del arte, el dios africano Ayán resulta ser tamborierero. El dios griego Apolo toca la lira y un instrumento de cuerda que, como era divino, los dioses tenían que tocar. Dice, de la misma forma, en el libro del Génesis, Yuval, descendiente de Adán, es identificado como el padre del arpa y la flauta y siempre aparece con ella. ¡Qué bien! Junto a estos ejemplos hay uno que destaca. Es posible que nunca conozcamos del todo los orígenes de la música, pero sí la primera canción registrada, una melodía primitiva dedicada a Nikal, la diosa de la huerta y de la fruta, que es de la que estoy hablando ahora, que la han conseguido traducir y poner música. Estamos a finales de los 50, me parece que en el año 57 o 58, por ahí, en la ciudad siria de Rashom Ra. Este lugar, al norte del país, que os lo he contado, está habitado desde el periodo neolítico hace 6.000 años antes de nuestra era. O sea, que serían como 8.000 años. Y ya en el siglo XV, antes del nacimiento de Cristo, se convierte en la ciudad portuaria estratégica de Ugarit, que es muy conocida, con grandes conexiones comerciales con el imperio hitita. En aquella época estaban los egipcios, los hititas y los asirios. Hititas y asirios estaban continuamente hostigando en la frontera egipcia. Si los egipcios, digamos, bajaban la guardia, se los comían con papas, porque eran ejércitos poderosos. Hay relaciones comerciales. Este puerto, que os he dicho, Ugarit, tiene relaciones comerciales con egipcios, hititas, asirios, y también con los chipriotas, con Chipre, que estaban bastante más lejos. No es raro que aquí ahora cualquier excavación lleve a importantes descubrimientos, ya con milenarios. Aunque este es quizás uno de los más curiosos, porque se ha tardado años en dilucidar. Bueno, cuando hace 70 años, los 70, ¿no?, porque si era a finales de los 50, mira que yo no hacía 250, no tengo 70, los arqueólogos se adentran a los muros de la biblioteca de palacio de dicha ciudad, encuentran unas tablillas de arcilla, escritura cueniforme, de hace 3.500 años antes de Cristo. En la superficie hay unas marcas llamadas rápidamente, que llaman la atención a todos. No son unas marcas cualquiera con signos cueniformes, son diferentes. Está en el idioma urrita, que os he contado. Las urritas, vuelvo a repetir, se supone, se supone, porque no se sabe, que vienen de la Cappadocia, no, Anatolia, perdón, Anadolu, y se supone, no eran ni indoeuropeos ni iranios. Iranios eran los arios y los indoeuropeos venían del indo, que en contra de lo que la gente puede imaginar eran un rubio rubísimo, y los arios, pues ya les doy cuenta. Pero los cemites eran morenitos, gitanitos, como yo. Pero esta gente son como caucásicos, se supone que son, genéticamente y tal. No son, ya os he dicho, ni semitas, ni indoeuropeos, ni arios. Porque ellos pillan un trozo que va Irán, Irak, Turquía, Siria, y no me acuerdo qué es más. Hay un trozo que, ya lo he dicho, que corresponde un poco con los Kurdistán. Entonces, por eso es tan complicado, entre que se sabe poco y que no se puede investigar, porque es una zona muy peligrosa, porque resulta que el Kurdistán tiene una reserva de petróleo gigantesca. Y el Kurdistán, históricamente, que le pertenece a los kurdos, pillan zonas, le han echado de todo, le han tirado Gamostaza y todo. Pillan zonas, que es Turquía, Turquía está continuamente en pugna con ellos. Irak, que también le han echado Gamostaza, Saddam Hussein le tiró de todo a esta pobre gente. Y ellos sobreviven porque son muy agarridos. Entonces, no sé cómo se llama, Tinami, o sea, el reino de los Urritas, que es esa zona, es difícil de averiguar, porque los arqueólogos no pueden ir allí porque les cuesta la vida, o de uno o de otro. Bueno, conclusión, esto es sin investigar. Los Urritas han escrito estas tablillas con términos acadios, que era como la lengua franca de la época. Tienen préstamos, que proporcionan un mensaje en forma de notación musical que ha sido transcrita por los musicólogos, lo cual es maravilloso, simplemente. Dadas las redes comerciales tan extensas en aquella ciudad-estado, alcanza su zenith en la época entre 1450 y 1200 antes de nuestra era. Un ascenso a la gloria del urbanismo, porque tienen templos que pueden superponerse con los restos que hay. Las construcciones que aún se avistan demuestran que hubo muchísima arquitectura allá entonces con un gran palacio, numerosos templos y, por supuesto, bibliotecas, que se han recuperado bastante. Únicas en este periodo de la historia. Estamos 3.500 años de nacimiento de Cristo, 5.000 y pico años, 5.500 años. Pero más allá de esa estructura, a lo grande del pasado, los arqueólogos lo que descubren son unas reliquias muy interesantes, mucho más grandes en significado que el tamaño, porque de pronto están lo que resulta ser la pieza musical más antigua de la historia, jamás encontrada. Y, bueno, su composición musical se conoce en la actualidad como canciones urritas. Se trata en conjunto... Es que todo esto lo tienen que hacer los asiriólogos, que es una especialidad en filología que yo creo que ni existe en España. Estos asiriólogos realmente se encuentran con muchas dudas porque son lenguas muy... No incompletas, sino que muchas de ellas son difíciles de traducir, como el urrita. Bueno, esta tablita que se encuentra con la composición musical más antigua del mundo de hace cinco años es un himno a una diosa de Ugarit Caná que llega hasta las creencias de la sociedad fenicia. Adorada como la guardiana de los huertos de los jardines, recuerda en su antología cuaniforme de textos religiosos de Ugarit hay un profesor de teología que se llama Johannes Cornelius de Mor. Nikal era la hija de los cananeos Jimribi, algo así se llama, guardiana del varano y se casa con el dios de la luna, qué poético, Yarig. De su matrimonio se conserva también un texto lírico ugarítico que se llama Nikal y las Katirat. Lo tengo que leer porque no sé cómo se llama esto. Que se narra por partes, por sus categorías. Los expertos creen que probablemente se las festeja a finales de verano cuando ya se han cosechado, como os estoy diciendo, los frutos y están festejando que están vivos. Y yo creo que eso es una constante, esa acción de gracia, eso de, gracias a Dios que hemos tenido buena cosecha, estamos vivos. Bueno, de los árboles. Fue quizás poco antes de esa etapa del año cuando se construyen las tablillas como parte de los preparativos realmente para la celebración de todo, del pueblo popular. Por si fuera poco, su estado está perfecto, casi intacto de hace 5.000 años. Y también contiene instrucciones de cómo hacer las cosas, por ejemplo, instrucciones detalladas para su interpretación, porque el acadio se conoce más que la morrite. Como está escrito en acadio, pues la han podido traducir. Como que las creara, que tuviera certeza al menos, de esperanza de que la música fuera un legado siempre vivo. De esta forma, aparecen mensajes que explican cómo debe reproducirse, reproducir al cantante, que tiene que tener un arpa, incluso instrucciones de cómo afinar el arpa, por si acaso el que va a cantar no lo tiene muy claro. Bueno, aunque claro, el problema es el idioma. En 1972, 15 años de ese gran hallazgo, la profesora Ann Kilmer, que es especializada en asidología por la Universidad de California, famosa y curadora del Museo Lobby de Antropología de la Berkeley, Berkeley nada menos, en aquella época, consigue transcribir todo aquello en lenguaje de la notación musical moderna. La transcribe maravillosa. Voy a ver si la consigo, porque está en Internet. Y desde entonces no ha sido la única. Otras personas también han intentado transcribir esa música diferente y la han grabado interpretaciones. Es el caso, por ejemplo, del músico Michael Levy, que ha producido su propia interpretación. Pero la gente dice que la de Kilmer, la de la asidióloga, es mejor. Sigue siendo la más detallada. En este sentido, recuerda, porque el otro es más músico y esta es, digamos, más filóloga. En este sentido, recuerda, en el portal de Open Culture, el musicólogo Richard Rockett afirma en su momento que el descubrimiento revoluciona totalmente el concepto de la música occidental. Y a ver si encuentro la música. Espero que os haya gustado la música morrita que está escrito en sumerio. ¡Qué maravilla!